Que vivan los pobres, que vivan los ricos, 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 que vivan los pobres, que vivan los pobres, que vivan los ricos, que vivan los pobres, que vivan los pobres, que vivan los ricos, que vivan los pobres, que vivan los ricos, que vivan los pobres, que vivan los pobres, que vivan los ricos, que vivan los pobres, 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 que vivan los pobres Y coger, y coger, y prender, y prender, y prender, y prender, y beber, y beber, y beber. Pero una asesina matando la riga, el culo gigante y pequeña barriga. Qué rico darte en el carro con Mercedes, que nos vayan a ver en el Mercedes.